Y bueno, les cuento que en exclusiva encontramos al actor Alex Pater, quien trae en manos una importante iniciativa para apoyar a quienes más lo necesitan. Además le manda un mensaje a Maite Perroni a unos días de su poca. El actor compartió con Sal el Sol, que con la finalidad de aprovechar las redes sociales para causas altruistas, junto con el bailarín Isaac Hernández y Ana de la Reguera, se sumaron a la creación de la plataforma Somus, donde subirán contenido exclusivo, el cual tendrá un costo y cuyas ganancias serán donadas a organizaciones benéficas de la elección de cada artista. De nuevo vengo a platicar de una aplicación que co-cree con Isaac Hernández, con Ana de la Reguera y nada, tratando de impulsar como a los nuevos filántropos, perdón. Alejandro agradeció el cariño y apoyo de los medios de comunicación, pues su nombre no es solo conocido en Latinoamérica, también en algunos países de Europa. Gracias, gracias. ¿Qué significa para ti? Nada, nada, feliz. Yo, bueno, ya me conocen, llevo muchos años trabajando y esforzándome y me alegra que tengan esa visión sobre mí, sobre mi trabajo. ¿Sigue para ti en México cuando vas a trabajar aquí? Porque te extrañamos también. Voy, voy. Este, sí. Pues sí, estreno un par de cosas que vienen el año que viene. Por otro lado, Spitzer compartió un mensaje a su amiga Maite Perroni, ahora que el próximo 9 de octubre llegará al altar de la mano del productor Andrés Tobar. Ah, no, no, que la adoro, que ahí estaremos celebrándola y que... No, Maite es de mis mejores amigas y le tengo un cariño enorme, así que la voy a ir muy bien en la vida en general, lo sé, se lo merece. Pero de lo que de plano no quiso hablar fue sobre si pudo contactar a su expareja, Mini West, tras el fallecimiento inesperado de Amparín Serrano. ¿Pudiste hablar a lo mejor con la familia de Amparín Serrano después de lo que pasó? Uf, este, gracias, que estés muy bien. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Ya me regañaron, que no es Alex. Alejandro. Alejandro Spitzer. Sí, no le gusta el Alex, pero no tiene nada de malo. Por supuesto, pero bueno, hay gente a la que le gusta que sí, pues ahora sí que te acates y se ciñas al nombre, te ciñas a su nombre. El otro día vino esta, te haré Xcanda y me dijo Xcanda. Sí, ven que yo les digo, es como Cristian de la Fuente, que todo el mundo le decimos Cristian y él un día me dijo, soy Cristian. Ándale. Ay, pero tú vas a seguir siendo Anita. Así es. Pues sí, porque ni modo que te digamos Alejandro Caffia. No, es Alex, Alex. No, Alex, Alex. Es Alex y 700 pesos me costó, ¿eh? Sí, sí, porque está en el, lo tengo en el INPI, claro. Pero es Caffie o Caffie. Caffie, Caffie. Sí, Caffie. Porque mucha gente te dice Caffie. Exacto. Ya las voy a corregir, ¿eh? Me hubieras corregido desde hace meses que estamos aquí. Pues a partir de ahora las voy a corregir. Caffie. Exacto. Canda.